Es así, este ritmo caliente sigue caliente, sigue botando fuego y a continuación los escenarios de ritmo caliente justamente se llenan de buena música porque como bien ustedes saben nuestra plataforma sigue apoyando el ritmo que está, este ritmo, la música urbana, muchos talentos que están emergiendo acá en la República Dominicana. Y a continuación el talento que recibimos ahora hace honor a todo ese buen trabajo que viene haciendo una generación de exponentes muy interesante. Taiko RD de acá en nuestro programa Ritmo Caliente, adelante. Ritmo Caliente Indeterrible. Ritmo Caliente Indeterrible. Y esa chalela, yo lo que tiro estela, yo lo que tiro estela, yo lo que tiro estela. Yo se la aplico, no es mediante, el saoco mío le da nota a Parigua, yo soy origante. No de muchas luces, por ahí anda lo informante que quiere manga, lo mío y hasta me tiran pa'lante. Fue peluchada, peluche, que el loco vino, lo cartier y la batola como le daba divino. El teteo lo prendía con un vino, un aparento lo vi como en la pene satunino. Y esa chalela, yo lo que tiro estela, yo lo que tiro estela, yo lo que tiro estela. Y esa chalela, yo lo que tiro estela, yo lo que tiro estela, yo lo que tiro estela. Y si no tiras tela, la tipa no te hace coro, 0,80 contigo con tu cuarto y con tu romo. Está bien la feria, se manienta bien el oro, pero esa vestimenta, tú estás bajando pa'lomo. Tírala, y de una tú vas a sentir el sofoque, no pienses ni en lo contrario, se vayan hasta tu bloque. Los que pierdan el valor, que no se aloquen, que andamos con la morena, rompe pecho y uno bronco. Gen, no ser mi adjojen, por un flow, que tú tienes tu esencia, puede darte lo mejor. Yo me distingo por mi esplendido color, cocolada, cocolada, pero como otro sabor. Gen, pa' que le llegue a esta chalela, tu inteligencia arriba y a mí me sale acela. Siempre paro en pistas y aprendí a ponerla, ya no me pongo flow, yo lo que tiro estela. Esta chalela, esa chalela, yo lo que tiro estela. Y esa chalela, y esa chalela Ay, QRT El menor de la actualidad Tiene para los Richie Styling, estamos ready Esto es Jersey Rip City Miss by Harden Sabes que lo que No cogemos esa, esto es un sajoco de verdad Ah Hablamos ahora, tinta y como acá con Florana Ritmo Caliente, el toque le queda Eso, Taiko RD Acá hay nuestro programa Ritmo Caliente Bienvenido, ¿cómo te sientes? Hola, hola, más que agradecido con ustedes Por la oportunidad, gracias Cuéntanos, ¿y dónde surge este nombre? Está como Aikon, algo así como un modo internacional Taiko, taiko lo sacamos de La inicial de mi segundo nombre Que es Tomás, ¿me entiendes? Yo cuando eso practicaba taekwondo Baina karate, eso flow Entonces el panita mío, vamos a ponerte un flow Baina taiko Y ya verla, vamos a darle por ahí Y surgió taiko Taiko, un nombre sumamente internacional Este tema que estábamos escuchando Tela o tiene otro nombre Porque escuché eso por ahí Dije, tiene que ser ese el título del éxito Sí, tela, tela, el éxito A mí el título de esa canción, tela ¿Quién te la escribió? ¿La escribes tú? ¿Hay un productor detrás de esto? ¿Cómo surge este tema? Cuéntame Yo soy el que escribo toda Ay, qué chulo Qué chévere Cuéntame qué viene con tu carrera musical Sabemos que estás trabajando con un tour de medios Está visitando varios programas Para dar a conocer este trabajo Que estás haciendo en la parte musical Que por cierto está muy bueno Te felicito Eres un joven Que yo creo que tú no pasas de 25 años No, no, no No por ahí Ah, qué chulo Pero yo sé que vienes haciendo un buen trabajo Cuéntanos qué sigue Hay colaboraciones Sabemos que hay muchos artistas Acá de la República Dominicana Que están en aguas internacionales Y que están dando mucho de qué hablar De repente tu productor ha hecho conexiones Con alguno de estos exponentes Y veremos algo nuevo Hay un feature con ellos Mira, sí Estamos trabajando Ahora no estamos más enfocados En esa canción En tele Es un demo Que vamos a tirar para la calle Para que la gente esté en red Y me entiende con eso Estamos haciendo un media tour Para conocer más mi imagen Trabajando vía la mano De Stalin Afortunado Y estamos amarrando una que otra cosita Con artistas grandes de la industria Que vienen por ahí Si alguno de esos chicos De repente esas mujeres Como La Perversa Toquilla Te llamaron Y dicen Mira, me gusta ese tema Vamos a hacer un feature Vamos a hacer algo chulo con eso Lo montamos para el Rimi Ya nota Ya lo he escuchado Y han dicho Mira, me gusta ese flow El Rimi viene duro también Excelente Una preguntita que siempre yo Me gusta saber Algún artista acá o internacional En el cual te inspiraste O en el cual te sigues inspirando En la parte musical Claro, claro Yo soy influenciado por la mayoría De todos los artistas Y más los pilares de Esquitla Y de República Dominicana La Pisconsciente es uno de eso Y también yo estoy influenciado Por lo moreno también De allá vainales Little Baby Acorn Fiticent Toda esa gente, en verdad Las redes sociales ¿Cómo te trata tu fanático? Me pueden seguir En toda la plataforma digital Los fanáticos míos están ready Esa gente, muchachos Un post de Tyco Lo llenan de comentarios Me gusta Más que agradecido con esa gente ¿Con qué seguimos, Tyco? Seguimos con un tema Titulado La TV Que uno es mi sencillo promocional De mi pick Que estiré hace 5 o 6 meses Different By Lo pueden encontrar también En toda la plataforma digital Vibra diferente Este es Titulado La TV Y vamos a romper Gracias por la oportunidad Tyco, muchas felicidades Te deseamos mucho éxito Desde acá De Ritmo Caliente Vamos Ritmo Caliente El toque me queda El menos de la Q&A Yo lo generé Mira cómo progresé Muchas que pasé No pedí, yo lo joseé Ahora está Modric Pinstory Si yo te mojé Siempre de colores Con los muñecos en los pies Yo lo generé, mira como progresé Mucha que pasé, no pedí, yo lo jocé Ahora estamos dripping, sorry, si yo te mojé Me llamó la colombiana porque me vi en la TV Vendecío to' mi pana, lo hacemos diario pa' que caigan to' la semana Te pegué al que no confiaba, por decirme que dejé lo que me apasionaba Sin saber lo que soñaba, con una baby que tenga más curva que Rihanna Todo esto me lo esperaba, crecen los haters pero aquí compramos más balas Oh no, shorty getting high, rompiendo la capa de ozono Si tú me criticas, personal nunca lo cojo Mi tiempo de dinero no lo gasto con palomo Tú hablas de mi shorty y soy yo quien me la como Every night, yeah, pa' tu man Estoy trabajando en la music, no duermo, la tengo como un full time Tirándole pila de tela a la baby, me dice que siempre estoy fly Le regalo lo que quiera, me pide unos luz y no quiere nadie Oh, yo lo generé, mira como progresé Lucha que pasé, no pedí, yo lo jocé Ahora estamos dripping, sorry, si yo te mojé Siempre descolores con los muñecos en los pies Yo lo generé, mira como progresé Lucha que pasé, no pedí, yo lo jocé Ahora estamos dripping, sorry, si yo te mojé Me llamó la colombiana porque me vio en la TV Ay, ella me vio y me llamó, que estoy bonito Me dijo que literal, yo soy su rapero favorito Manda el location y caigo, si me pongo no me quito Mira que casi no salgo, no, pero me sé los truquitos Ey, no me canso de fluir, sigo joseando porque nunca voy a pedir El coraje sigue aquí y la actitud nunca falla, la mente de Rich Parse como Karol G con un acento que asfixia, pelea, si así La humildad no la perdí, nunca la voy a perder Yo sé donde nací, yo sé donde nací Yo lo generé, mira como progresé Lucha que pasé, no pedí, yo lo jocé Ahora estamos dripping, sorry, si yo te mojé Siempre descolorezco los muñecos en los pies Yo lo generé, mira como progresé Lucha que pasé, no pedí, yo lo jocé Ahora estamos dripping, sorry, si yo te mojé Me llamó la colombiana porque me vi en la TV El Kimba Production